Hola, soy Ivette Mendoza y este 22 de febrero, acompáñame a dar un recorrido a través del tiempo y conocer qué ocurre un día como hoy, pero de otros años. 1913, es asesinado en la ciudad de Tlaxcala el revolucionario maderista José Rubia Guzmán, profesor oaxaqueño. El 12 de abril de 1906, fundó el Gran Círculo de Obreros Libres de Río Blanco. 1991, es inaugurado el Instituto Tecnológico de la Mixteca, con sede en la ciudad de Tlaxcala. 2008, recibe el reconocimiento y nombramiento de Pueblo Mágico, el municipio de Capulal, Pante Méndez, distrito de Ixtlán de Juárez. En temas nacionales, un día como hoy, pero de 1822, bajo la denominación de Primera Asamblea Legislativa, es creada la Cámara de Diputados. 1847, inicia la Batalla de la Angostura, en la que participaron tropas mexicanas contra invasores estadounidenses. 1913, son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, por orden de Victoriano Huerta. En temas internacionales, en 1512, muere Américo Vespucio, en honor a quien se llamó América al Nuevo Continente. 1900, nace el director de cine español, Luis Buñuel. Y en temas de espectáculos, en 1943, muere el compositor Silvano Ramos, autor de Allá en el Rancho Grande. Hoy es el Día de la y el Agrónome. Y este 22 de febrero, el Santurán nos permite celebrar a quienes llevan por nombre, Pascasio, Papias, Matusalén y Margarita. Muchas felicidades. Pascasio, Papias, Matusalén.